y por tanto sería la primera vez en 30 años que se vería obligado a crear alguna especie de coalición con alguno del resto de partidos que ocupan la Asamblea Nacional Sudafricana. La principal oposición política sería la Alianza Democrática, que sería el partido, podemos llamar, más liberal, más conservador y que agrupa gran parte de los votos de la población blanca, que actualmente es aproximadamente un 8% en Sudáfrica y por otro lado también parece que le puede restar serios votos el partido de los luchadores por la libertad económica, que es un partido abiertamente marxista, que aboga por nacionalizar bancos y minas y por expropiar las tierras sin compensación a los propietarios blancos y sobre todo la aparición de un tercer partido, que es el partido del expresidente Jakob Zuma, el MK, que es el histórico grupo armado del Congreso Nacional Africano, que tras ser expulsado del partido, creo, Jakob Zuma el año pasado y que hace escasos días parece que no se le ha permitido presentar, pero está por ver qué papel juega este partido dentro del espectro político sudafricano. Existen bastantes partidos, se presentan casi 70, pero más o menos estos son los más importantes y la clave está en saber hacia dónde irá esta coalición, si hará más una coalición de Estado con la Alianza Democrática o en cambio se acercará más al partido de Jules Malema, de los luchadores por la economía económica, que defiende posturas más a la izquierda. En estas elecciones la economía está pesando mucho, sobre todo la corrupción, los distintos casos de corrupción, que incluso el propio presidente Ramaphosa se ha visto implicado en asuntos de corrupción, el desempleo, que es de más del 30%, el problema de la tierra, sobre todo entre la juventud, que llega al 45% del paro juvenil y la mayoría es gente que no vivió el apartheid, que como sabéis es el sistema de segregación racial que estuvo presente en Sudáfrica desde el año 48 hasta el 94, que es cuando el Congreso Nacional Africano, después de un siglo de lucha por terminar con el apartheid, finalmente se le permite presentarse a las elecciones de 1994, gana esas elecciones con Nelson Mandela y desde entonces ha ido revalidando con mayoría absoluta esa victoria que parece que en las elecciones de hoy está más en duda que nunca. Sí, es que realmente estos comicios tienen una gran relevancia debido a la importancia que tiene Sudáfrica dentro del continente africano y a nivel mundial, porque es que es una de las potencias del continente junto con Nigeria y en estas cuestiones, estas elecciones ahora mismo son decisivas porque el Congreso Nacional Africano, todas las encuestas dicen que va a perder esa mayoría absoluta porque se eligen 400 diputados y ahora tienen unos 230, que son, o sea, antes tenían muchos más, Nelson Mandela ganó en torno a un 64% de los votos, pero con el pasar de las décadas han sufrido una sangría de votos por lo que tú dices casos de corrupción que no se han llevado a cabo las promesas que hizo Nelson Mandela porque se decía que había que construir para las masas, infraestructuras, hospitales, viviendas, etcétera, etcétera, como tú estás diciendo esto, no se ha cumplido en 30 años y en este punto nos contó que el Congreso Nacional Africano va a perder una cantidad muy significativa de parlamentarios, lo que implica que el presidente, Ciril Ramaphosa, va a tener que gobernar en coalición, algo que no se ha visto en el país en estos 30 años. Luego, este punto es eso, es importante hablar del contexto que ha vivido Sudáfrica en los últimos años. La economía ha ido de mal en peor, los salarios han bajado, la moneda nacional se ha devaluado mucho, pero en este punto es sobre todo importante ver la importante brecha económica que hay porque las heridas de la parjeda aún se siguen notando. Hay una minoría blanca que es menos del 10%, es en torno como al 8% que ocupan la mayor parte de las riquezas del país y que su sueldo suele ser como tres veces más que el de la población negra, que son en torno al 80% del país. Todas estas desigualdades están generando una enorme tensión, que es que ninguno de los países, digo, ninguno de los presidentes, ha conseguido, por así decirlo, solventar. Y ahora mismo, Ciri Ramafosa, nadie duda de que va a ganar la mayoría de los escaños, pero sí que va a necesitar gobernar en coalición, pero en este punto la posición se encuentra muy dividida por lo que tú decías, tema de ideología y tema de etnia. Este punto, eso, el segundo que más votos puede conseguir es Alianza Democrática, pero su candidato está teniendo siendo objeto de importantes controversias porque, primero, es blanco y eso no representaría como la mayoría sudafricana y, segundo, en caso de que consiguiese armar una coalición antirramafosa, que si realmente él sería el perfil más adecuado para gestionar esta coalición, por lo que decimos, es una persona blanca y que es, además, el partido favorito de las clases medias altas porque no representan la realidad del país. O sea, ese es como el principal pegado que se le pone al segundo opositor del país. Pero, sin embargo, el Congreso Nacional Africano ha sufrido una sangría de votos enorme en los últimos años porque la economía y la situación social van de mal en peor porque el malestar económico está dando lugar a crispación social porque, ahora mismo, toda África es el país con más homicidios intencionados del mundo. El año pasado se re-digistaron en torno a 27.000 homicidios en todo el año. Esa es una enorme cantidad de violencia y el partido que venga, el gobierno que venga después, va a heredar una situación enormemente tensa y, además, el experimento político de un gobierno en coalición, algo que todavía no se ha dado y que no se sabe cómo se configuraría. Exacto. Y creo que lo más relevante de estos comicios va a ser dónde van a ir esos votos que todo el mundo ha presentado que va a perder el Congreso Nacional Africano si va a ser gente que no va a ir a votar o que va a optar por otros partidos. Y, en este caso, la Alianza Democrática se aleja mucho de los postulados del Congreso Nacional Africano y, por tanto, lo más pausible es que se vayan o consuman o en este partido de su última lema que, bueno, enlazando con el apartheid, precisamente uno de los grandes temas de campaña es el tema de la redistribución de tierras que los sudafricanos consideran que no se han cumplido las promesas que se hicieron de expropiar las propiedades de los blancos que antes habían expropiado durante el apartheid y anteriormente el apartheid a las poblaciones negras y Jules Maleva, por ejemplo, opta por expropiarlas sin ningún tipo de compensación e incluso llegó a presionar al gobierno del Congreso Nacional Africano para que promulgara una ley en la que se dice explícitamente eso, es una ley para expropiar sin compensación y esa ley todavía tiene que pasar la aprobación del presidente Sirion Ramaphosa, entonces aquí va a estar la clave de según hacia aquel lado vaya esa coalición si se llegue a aprobar esta ley o no que bueno, para muchos sudafricanos es la causa de esta desigualdad que sigue estando presente en el país 30 años después incluso se ha acrecentado en algunos indicadores y mucha gente considera a Sudáfrica como el país más desigual del mundo y es que Malema dentro de su programa electoral no solo tenía la expropiación sino también la nacionalización de empresas clave en el país lo cual como que se ganó mucho o sea como decir lo que la oposición lo descartó también el gobierno diciendo que era una locura que no se podía hacer así que en este punto yo no veo como que el Congreso Nacional Africano acabe pactando con luchadores por la libertad es demasiado extremista pero por otro punto o sea no veo también como con Alianza Democrática es el más probable que acabe pactando porque van a ser los que más votos cosechen después de el Congreso Nacional Africano pero sin embargo eso sigue empezando las cuestiones de la oposición de la representación de la de la población así que ahora mismo eso no se sabe muy bien con quién acabaría pactando eso se sabe que el Congreso Nacional acabará teniendo la mayor parte de los diputados pero que no los suficientes para tener la mayoría absoluta y por tanto de gobernar en solitario Sí, exacto yo lo veo a ramafose del Congreso Nacional Africano pasándolo mal para decidir porque en parte pues pactar con Alianza Democrática sería perder algunos de de los valores ¿no? un partido liderado por una persona blanca y que bueno durante años ha defendido a este sector de la población minoritario en población pero que sigue conserva liderando económicamente el país y por otra parte los postulados podemos decir más radicales de Jules Malema yo creo que dependerá de cuántos diputados cuántos votos saquen precisamente estos partidos ¿no? también el discurso de Alianza Democrática el puede escorar mucho a la derecha porque han parecido otros partidos mucho más radicales que directamente optan por crear un Estado blanco dentro de de Sudáfrica son partidos de extrema derecha que eso también parece que le puede quitar muchos votos ¿no? y en este en este contexto parece que el que más puede crecer será precisamente el partido de Jules Malema pero no bueno no lo tiene fácil y aquí pues la opción de Zuma de Jacob Zuma este nuevo partido es el que puede marcar la diferencia ¿no? saber si cuántos votos le va a quitar a Rama Fosa o en cambio la gente va a optar por no votar yo creo que ahí va a estar la clave y lo que le va a hacer pactar a un lado en otro también el tema de Israel ha sido uno de los temas más candentes en la campaña y el hecho de que Alianza Democrática no haya dado apoyo pero se haya mostrado muy ambiguo respecto a Israel en comparación con el Congreso Nacional Africano que ha liderado distintas causas judiciales contra Israel es algo que pesa mucho entre la población africana que por amplia mayoría sobre todo la población negra apoya apoya a Palestina por las semejanzas ¿no? entre el sistema de apartheid y las relaciones históricas entre Israel y el Estado de Sudáfrica ¿no? el Estado de Sudáfrica el apartheid se institucionaliza el mismo año que nace Israel y desde entonces las relaciones fueron muy fluidas entonces un partido que no se enfrente categóricamente a lo que pasa a Israel lo puede tener lo puede tener muy difícil Sí, es que realmente la denuncia de Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia de Israel por genocidio ha sido una cosa que ha movido bastante la campaña electoral y nos preguntaban también que qué potencias se beneficiaban de estas dinámicas políticas y es que realmente esa denuncia no gustó nada ni a Estados Unidos y después a Europa pero realmente eso es que las relaciones entre países van más allá de gobiernos y yo dudo que si hubiese un cambio de gobierno un gobierno de coalición esto cambiase por lo que tú decías que por así decirlo o sea Sudáfrica ha sido como especialmente crítico con Israel por la cuestión del apartheid aunque luego a nivel económico son socios muy buenos pero se ha mostrado como muy crítico pero es que además esto se enmarca dentro de la propia África hay muchos países que sí reconocen a Palestina pero no reconocen a Israel y aunque dentro de los países más al sur del continente sí que Israel ha tenido como más éxito afianzando sus relaciones políticas la verdad es que le ha costado bastante entrar al continente por lo que tú dices un continente que ha pasado hace nada las expresiones del apartheid genocidios colonialismo a nivel narrativo es muy complicado llegar a tener vínculos con Israel que no quita que haya vínculos a nivel económico a nivel armamentístico porque sigue siendo una potencia muy importante Israel en estos ámbitos y es una cosa que le pasa mucho a Sudáfrica que se ha posicionado muy crítico con Israel pero a nivel económico tiene unos lazos bastante estrechos Sí bueno Sudáfrica pues digamos que en cuanto a vínculos pues igual se ha posicionado más más cercano a Rusia más cercano a China porque las relaciones también del Congreso Nacional Africano vienen vienen de lejos mientras la Unión la Unión Soviética fue de los mayores apoyos al Congreso Nacional Africano y al resto de grupos que combatieron al apartheid Estados Unidos prácticamente hasta el final estuvo sostuviendo el mismo proyecto de apartheid y eso es algo que pesa mucho dentro de la población africana y los estadounidenses lo pueden ver en los BRICS antes de la guerra de Israel se había acusado a Sudáfrica de suministrar armas a Rusia en la guerra de Ucrania algo que Sudáfrica negó pero permitió ejercicios navales a Rusia bueno Sudáfrica como gran potencia africana juega un poco el equilibrio igual que hacen que hacen otros países si pues y es que realmente el hecho de quien se posicione Sudáfrica o el gobierno que tenga es muy importante dentro del contexto africano porque mucha de su política va hacia los países primero del entorno y luego también eso a nivel dentro continental porque Sudáfrica se tiene una rivalidad con Nigeria con a ver quién es vamos a decirlo la voz del continente africano quién es el que representa África en los organismos internacionales y cuál es la potencia continental que luego por ejemplo a nivel económico se puede ver que los dos países andan como bastante a la par solo que en Sudáfrica se da como un equilibrio más estable de la economía porque en Nigeria al ser una economía muy dependiente del petróleo la economía sube y baja así que hay momentos en los que Sudáfrica se encuentra a la cabeza económicamente otros que es Nigeria dependiendo de los mercados internacionales pero en este punto eso que lidere Sudáfrica o con cómo se posiciona Sudáfrica es realmente muy importante para el futuro del continente y si es en parte bueno una de las principales de las principales voces del continente si hay alguna pregunta nos dicen creéis que el Congreso Nacional africano se ha modelado desde la época de Mandela porque empezaron como socialistas y casi parecen de centro izquierda yo creo que en este punto o sea como que ha perdurado en la genera en las generaciones que desde el 94 las que vivieron las primeras elecciones democráticas hasta ahora ha habido como ese aura del Congreso Nacional de ser los que acabaron con la apartheid etcétera etcétera pero las generaciones que vienen ahora que ya han que han nacido después como por así decirlo no tienen esa vinculación con el Congreso Nacional africano y es lo que le está restando mucho que el Congreso Nacional no ha conseguido por así decirlo enganchar a la siguiente generación por lo que tú dices que están teniendo una situación muy precaria de paro de inestabilidad social y que ya no ha es que no han vivido la época de la apartheid así que no tienen eso como esa vinculación al Congreso Nacional africano sí sí exacto o sea yo creo que bueno en parte sí que ha ido moderando su discurso porque bueno primero de ser una organización ilegal y de tener abiertamente antisistema a llegar al poder y una de las condiciones que le dan para llegar al poder es que no vaya mucho más allá en temas como la redistribución de tierras y en parte se convierte en una especie de partido de estado donde la clave del discurso era luchar contra la discriminación racial pero tampoco iba mucho más allá en la clave económica de hecho la mayoría del Congreso Nacional africano se define más bien como socialdemócrata aunque dentro del partido hay distintas hay distintas corrientes es un partido muy dinámico que no trata tanto de una cuestión ideológica más allá de la inicial de acabar con el supremacismo racial pero en cuanto al contexto económico y social dentro del mismo partido hay muchas corrientes a ver si hay alguna cuestión se nos preguntan no que hablaban del tema bueno que se ha hablado mucho de bueno de los llamados de ciertos políticos de ciertos grupos al asesinato de granjeros blancos es algo que no se puede negar que lo ha habido pero es muy minoritario también se han sacado mucho declaraciones de contexto en el que le preguntan a Valema al líder del partido por la libertad económica si algún día podría llegar a llamar a matar blancos y él dice algo como que no pero que en el futuro podría llegar a darse según las circunstancias y ese es el discurso repetido ampliamente también muchos de los ataques se han llegado en la provincia de Zulu natal donde sí que hay partidos de extrema derecha Zulus que sí que son en cierto sentido supremacistas y que hablan directamente de echar a los blancos pero creo que es una minoría que no representa al partido de Malema y mucho menos al conjunto de la sociedad sudafricana sí porque a Malema se le acusó como de incitar a la violencia y que ha sido muy repetida en estas en la campaña electoral para tratar de desprestigiarle porque eso es que tiene una política enormemente distante de la que podrían tener por ejemplo Alianza Democrática porque eso las cuestiones dentro de la oposición de ideología están marcando mucho y es una oposición enormemente dividida así que ahora mismo llama la atención cómo se van a conformar este nuevo gobierno de coalición y qué puede llegar a ocurrir después porque también nos preguntan que si hubiese un cambio de gobierno si se retiraría la denuncia y es que no es que vaya a haber un cambio radical de gobierno porque ya se sabe que el Congreso Nacional Africano con Ciri Ramaphosa como líder va a conseguir la mayor parte de los escaños pero no suficientes como para gobernar en cual o sea como para gobernar en estadounidario perdería la mayoría absoluta pero en este punto o sea no cabe duda de que va a ser el partido que más por así decir los escaños los tenga porque su porque su apoyo entre las masas sigue siendo muy grande o sea no es que digamos que haya perdido totalmente el apoyo es que no tiene el apoyo que ha tenido por ejemplo en sus inicios y cada vez está teniendo menos escaños y menos votantes ese desgaste es la clave o sea y